¿Qué es la Fundación Manos Verdes? Verena Boheme es directora de la Fundación Manos Verdes, que es una organización que busca generar conciencia con respecto al cuidado del medio ambiente, haciendo que cada individuo haga uso de los recursos naturales de manera racional y eficiente. En el Día Mundial del Medio Ambiente, obviamente que queríamos estar presentes, queríamos hablar con alguien que trabaje de manera responsable sobre nuestra casa común, y bueno, nada mejor que la Fundación Manos Verdes. Verena, buenas tardes. ¿Cómo estás? Juan te saluda. ¿Cómo estás, Verena? Muchas gracias, Juan. Un gran gusto estar con ustedes hoy, compartiendo este día especial, justamente el Día Mundial del Ambiente, que estamos trabajando como varias organizaciones en todo el mundo para generar conciencia ambiental. Así que te agradezco el espacio y poder compartir lo que es nuestro trabajo y nuestra visión. Verena, la Fundación Manos Verdes se encuentra en la Ciudad de Buenos Aires, pero también ofrece actividades en distintos puntos de nuestro país, como puede ser Vicente López, Corrientes y Bariloche. ¿A cuántos lugares hoy llega Manos Verdes en la República Argentina? Yo te digo, físicamente, presente con actividades. Estamos justamente en diferentes localidades de la provincia de Corrientes. También ahí, por ejemplo, en la isla Pipi, donde estamos trabajando desde ya 2017, 2018, para generar conciencia ambiental y enfrentar la problemática de los residuos. Y en muchas de estas localidades de la provincia de Corrientes, porque hemos formado un convenio con la provincia de Corrientes mismo para implementar un plan provincial Kirtu, así que ahí tenemos un fuerte trabajo para hacer. Después, desde 2014, también estoy trabajando con Vicente López en dos programas, que es el Día Verde, la Recolección Diferenciada y las Escuelas Sustentables. Y desde bien al principio de la Fundación Manos Verdes, estamos trabajando también en la Ciudad de Buenos Aires, como ya dijiste. Y especialmente con esta Semana del Ambiente, tenemos un gran compromiso con la Ciudad de San Carlos de Bariloche, porque estamos realizando la Semana del Ambiente con muchísimas actividades virtuales que se publican a través del canal de YouTube de la Mesa Bariloche Sustentable. Así que, muy variado el trabajo, pero gracias a la virtualidad, hoy vamos a llegar a más lugares que antes. Verena, seguramente quien te está escuchando logra notar que tenés un acento muy particular, ¿no? Y se nota, o sea, yo lo leí, pero seguramente algunos dirán, ¿será alemana, no? O será de Alemania. Sí, sí, sí. Y quería mencionar esta particularidad, porque también ustedes tienen una particularidad, tengo entendido, que tienen cierta relación con la República de Alemania, ¿no? Quería preguntarte si la relación que por ahí, o el vínculo, o la articulación que ustedes tienen con Alemania, con algunos actores principales de Alemania, logra beneficiar mutuamente a través de este vínculo internacional a la Fundación Manos Verdes. Es un poco la idea de preguntas. Sí, totalmente. Mira, primero, como soy alemana, yo seguí hace más de... En 2006, sí, en la Argentina, como turista, me encantó el país. Y ahí, a partir de 2010, fundamos Manos Verdes con el objetivo de generar conciencia ambiental por un uso responsable y sustentable de los recursos naturales, como dijiste, y para trabajar con el intercambio de conocimientos y tecnologías entre Europa y América Latina. Justamente, Alemania, Argentina, en este caso, porque en muchos lugares hay soluciones que se pueden aplicar en otros lugares, pero siempre, obviamente, mediante un desarrollo en conjunto o una implementación conjunta, ¿no? Esta es la idea y por eso también en 2015 fundamos Manos Verdes como una organización propia en Alemania. Así que estamos trabajando para que también allí, digamos, desarrollemos las mismas actividades de educación oriental, generar conciencia justamente relacionada a la problemática de los residuos, porque Alemania también es un gran productor de residuos, a pesar de que tiene muy buenos sistemas de gestión de los residuos. El consumo es alto porque la economía es fuerte y la gente consume, ¿no? Así que el trabajo de hacer concientización por un consumo responsable es algo que también estamos empezando de vuelta con más actividades ahí también. Buenas tardes, Belena. Mariela te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Mariela? Un gusto. Quería consultarte a vos, ¿cómo llega Manos Verdes a ser parte de tu vida y qué significa para vos poner ese granito de arena para el bien de la humanidad, del planeta? Sí, a veces uno va a ese camino de lo que después recién se da cuenta para qué hizo estos caminos, ¿no? Pero, digamos, mi formación es comunicación y publicidad y he trabajado muchísimos años en Alemania en agencias grandes para hacer publicidad para marcas de consumo masivo también. Y llegó un momento donde yo me dije, no, la verdad es como no quedé feliz con mi trabajo y con el esfuerzo que le puse para hacer qué, ¿no? Para promover algo que a nivel, al planeta no le hizo muy bien en este sentido. Así que, pero siempre mirando hoy hacia atrás, desde ya la infancia y desde primaria, hice como acciones de limpieza del río o de acciones de concientización en la escuela. Es como fundamos un club de protección de la naturaleza cuando tenía como 10 años y encontré hace poco la carpeta con la lista de los integrantes. Así que me parece que la pasión siempre estaba. Sí. Y simplemente que acá en Argentina, por la necesidad que vi, justamente cuando yo vine a vivir acá en Buenos Aires y vi a todos los catoneros trabajando con las manos en la basura, en lo que yo considero que es nuestra basura, ¿no? Ahí diríamos, y nuestra responsabilidad, ahí empecé a pensar y ahí empezamos a vincularnos justamente con diferentes organizaciones argentino-alemanas y a trabajar en la temática y intercambiar experiencias. Y así Manos Barres surgió justamente a partir de un proyecto de intercambio con una universidad de Alemania y con la UBA, la UA de la UPI acá en Buenos Aires. Y empezamos con talleres en la escuela. Y esto fue siempre, fue el inicio de Manos Barres acá en la Argentina. Hay muchas personas que por ahí te están escuchando desde su hogar, Verena, ¿no? Y escucharte hablar de, bueno, estuvimos hablando recién un poco del tratamiento de residuos, estuviste mencionando temas muy grandes, ¿no? Pero quería preguntarte por ahí en lo específico, en nuestro hogar, en nuestra vida propia, ¿cuáles son los cuidados principales que debemos tener en cuenta cada día para empezar a cuidar el medio ambiente que nos rodea? Primero, bueno, digamos, el consumo consciente es algo de que se habla más fácil, pero cambiar un hábito es bastante difícil, ¿no? Es difícil. Comprar algo diferente de lo que uno está, digamos, acostumbrado, cuesta. Entonces, sí, por ejemplo, empezar a separar los residuos en casa entre lo que es seco y húmedo, reciclable y no reciclable, ya es el primer paso, porque cuando uno separa los residuos, se da cuenta qué está consumiendo. Entonces, ahí uno también dice, ah, de verdad, estoy consumiendo bastante packaging, envases, envoltorios, de galletitas, de cosas, y esto es un consumo que me hace bien. Así que, empezando con la separación de residuos, uno se concientiza también cómo hace sus compras, dónde compra, qué tipo de producto, y uno empieza a interiorizarse de la temática. Y muchas veces ahora, en la pandemia, estamos aprendiendo a hacer las cosas directamente más caseras, ¿no? Yo ahora hago mi pan, por ejemplo, mi pan propio con harina integral. No, digamos, estoy, no compro más el pan en paquetes de plástico, por ejemplo, ¿no? Digamos, o llevo también siempre mi bolsa de supermercado, llevo hasta mis bolsas para la verdura, llevo para comprar la verdura. O sea, estas son pequeñas acciones, pero si nos imaginamos que cada uno hace estas mini pequeñas acciones, eso ayuda un montón. Y creo que todavía estamos lejos de realmente hacer lo mínimo posible. Por ejemplo, si yo miro a mis vecinos, no sé si realmente todos se suman y separan bien los residuos y están sacando en el horario como corresponde. Yo vivo en San Isidro y justamente muchas veces los contenedores de plásticos es un desastre, perdón. Pero ahí está justamente empezando la ignorancia, cambiar desde un punto de vista ignorante a un punto de vista consciente de lo que realmente cada uno hace. Este es el inicio. Y después, obviamente, vienen muchos más temas como la energía, es un tema muy importante, justamente el uso de las estufas o de los aire acondicionados, de split, ¿no? De frío, calor, son altamente, son consumidores, grandes consumidores de energía. Trabajando sobre eficiencia energética en casas, con aislamiento mejor de las ventanas, todas esas cosas ayuda. Pero eso está a un nivel bastante avanzado porque requiere también otra infraestructura, otros materiales. Pero creo que se empiezan con las pequeñas cosas del día a día, como recién hablamos, como separar los residuos, haciendo compost, comprando en la verdurería de la esquina o en una cooperativa productiva más local. Estos son los primeros pasos. Verena, en el mes de mayo, la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, aquí de Argentina, aprobó por unanimidad la Ley Nacional de Educación Ambiental que impulsaba el Ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Juan Cabandié. ¿Crees que esta nueva ley va a cambiar la forma en la que los jóvenes y las próximas generaciones se relacionan con la naturaleza? Creo que sí, porque ahora están, digamos, desde los niveles educativos, de forma formal y no formal, realmente están obligados a presentar programas y que se van a tener que involucrar o incluir en el currículum. Y yo sé, por ejemplo, desde la provincia de Corrientes, nosotros venimos trabajando ya fuertemente desde hace tres años en la capacitación docente. Y con cada docente capacitado tenés como 40 chicos involucrados. Entonces, es una forma de multiplicar muy intensamente esa conciencia ambiental y ese cambio de hábitos que necesitas mejor implementar desde los más chiquitos, porque les cuesta menos incluir nuevos hábitos, ¿no? Entonces, de eso realmente yo creo que es un gran avance. Y lo mismo con la ley Yolanda, ¿no? La ley Yolanda que obliga a los funcionarios a capacitarse en diferentes temas ambientales como la economía circular, el cambio climático. Así que también esta ley nos ayuda muchísimo a generar este cambio y llegar a la mayor cantidad de personas posible. Contanos un poquito, Verena, sobre el evento virtual que van a estar ofreciendo hoy a las 16 con motivo del Día del Medio Ambiente. Sí, este es un evento que compartimos justamente con el artista Joaquín Fargas. Él es un ingeniero y artista y combina sus dos pasiones por el arte y la tecnología para generar conciencia ambiental. Así que con Joaquín tenemos una visita virtual a su taller, a su laboratorio. Y Joaquín es realmente un visionario total. Es un amigo de la casa hace muchos años. Y tiene diferentes proyectos. Por ejemplo, estuvo ya dos veces en Antártida, donde estaba haciendo un nuevo proyecto de arte con un robot que genera energía a partir de mini paneles solares y compacta la nieve para que el descongelamiento del glaciar no se hace tan rápido. Obviamente eso es como una acción artística, pero transmite una temática de una forma más inspiradora, más para reflexionar. Y con él intercambiamos justamente ideas sobre cuál es el lema del Día Mundial del Ambiente con justamente el reimaginar, recuperar y restaurar los ecosistemas y cómo podemos justamente contribuir cada uno nosotros en este proceso y por qué es tan importante. No sé si alguien justamente, o la Nación lo transmitió también, que ya casi la mitad de los humedales en el mundo se perdieron por el cambio climático o por el ser humano que los destruyeron. Entonces, como cada segundo se elimina un bosque nativo en el tamaño de una cancha de fútbol en el mundo, es tremendo si uno sabe estos números, creo que cada tres segundos. Pero es tremendo y eso tenemos que frenar, porque si no, no vamos a poder sobrevivir en este planeta como humanidad. Y creo que el coronavirus y todo lo que es esta pandemia es un primer señal que realmente nos da... Es una alarma grande para nosotros, porque nos damos cuenta que estamos creando un entorno que no es muy amigable para vivir para la humanidad. Así que tenemos que actuar. Verena, muchísimas gracias por este contacto con Yo Quiero Verte. Vamos a estar obviamente en contacto y difundiendo a través de nuestras redes las actividades de Manos Verdes para quienes quieran sumarse a la Fundación. Y muchos éxitos para el evento que van a hacer en un ratito nomás con motivo del Día del Ambiente, que invitamos obviamente a los oyentes a sumarse, a participar en este día tan especial donde tenemos que concientizarnos acerca de determinados cuidados que debemos tener acerca de nuestra casa común. Verena, muchas gracias por este contacto y buen fin de semana. Muchísimas gracias y espero escucharlos en algún momento de vuelta o hablarlos. Así será. Así será, Verena. Un fuerte abrazo. Pasaba Verena Boheme, presidenta de la Fundación Manos Verdes, contándonos un poquito algunas actividades que estuvieron organizando para el día de hoy con motivo del Día del Medio Ambiente.